¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bueno, contenta de poder compartir esta historia con nuestra audiencia. Llegás desde Olavarría a Claromecó. ¿Cómo se da eso primero? Sí, en realidad hace 40 años que vengo a Claromecó, de vacaciones. Y bueno, yo tengo otra profesión, pero empecé con este emprendimiento hace 5 años. ¿Cuál es tu profesión? Soy cosmetóloga. Bien. Pero no está tan... Ahora vamos a decir que no está tan... No, no está tan lejos. Y bueno, empecé a hacer velas porque me gustaba como para hacer. Después me fui con las perfuminas, después con las cremas, qué sé yo. Y vinimos de vacaciones en febrero, que veníamos siempre. ¿Febrero 2023? No, febrero. Ah, febrero, un febrero. Antes de la pandemia. Siempre. No me acuerdo el año, ¿sabes qué me acuerdo? Sí, 2020, por ahí. Sí, eso, 2020. Bueno, ahí vinimos y me traje algunas cositas y puse una mesita en la playa. Dije, a ver, ¿qué onda? Bien. Vení todo en una mesita con un banner nada más en la playa. Entonces dije, bueno... Acá hay potencial. Acá tengo que venir, este es mi lugar. Y bueno, ahí arrancamos con la pandemia. Y yo me puse a fabricar, a fabricar, a producir mis productos. Mucho vendía en pandemia allá de Noravarría. Pero me toqueaba para... Para lo venía. Muy bien. Ya lo tenías en mente. Pero no tenía local. No quería tener un local. Tampoco quería ver qué pasaba. Entonces, compré dos carritos tracción a sangre. En uno... Uno lo llevaba yo al carrito y otro, mi hija morada era más grande ese año. Y salíamos en Dunamar, una para cada lado. Bueno, nada. Todos los días. Y se vendía un montón. Entonces, terminé la temporada. El segundo año hice lo mismo con los carritos y un stand que me compré. Tres haches, todo ploteado. Que yo que lo armaba en casa o de vez en cuando en la playa cuando venía Rocío y mi amiga que me ayuda. Pero con mi hija, Ona. Y si mora en la más chiquita siempre fue igual, ¿eh? Y bueno, lo mismo. Y la otra temporada compré un track. O sea, tengo un negocio sobre ruedas y lo tenía en la esquina de mi casa, en Remedios de Escalada y Santa Fe. Muchos lo han visto, ¿no? Sí. Muchos han visto con la luz. En el medio del bosque. Hermoso igual. Trabajar ahí es hermoso. Y bueno, y tuve la propuesta de venir este año, el año pasado, septiembre, abrí, acá. Y nada, me aposté. Dijiste, es el momento. Ya del carrito a la playa del puestito, del carrito al track, pasamos al local. Pasamos al local. Que realmente no era así. No estaban los planes, pero bueno, Meco para idea. Me gustaría poner el track en el centro, o sea, en otro lado de Claro Meco. Sos, tenés alma nómade. Sí, sí. Yo amo estar acá y me quiero quedar acá. Ojalá pudiera jubilarme acá. Pero bueno, nada, ahí estamos. Voy y vengo todavía porque la más chiquita va el secundario, pero en breve me instalo acá 100%. Bueno, lo visualizaste y vas bastante bien. Sí, sí. Y llegás a este local con una clientela consolidada. Se puede decir que eso es importantísimo, ¿no? A la hora de asumir este desafío. Sí, exactamente. Primero, como que iban al track, yo no había puesto ningún cartel y me escribían por Instagram o por WhatsApp todo el tiempo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y bueno, ahora pusimos un cartel y entonces todos se vienen directamente para acá. Sí, por suerte tengo, después de tres años de patear la playa, una clientela re fiel. Que de todas partes del país, que vienen a veranear acá y no se pueden ir sin su producto de Ángela. O los regalitos de acá, porque nada, y gente también que, por supuesto, les vendo en invierno, les mando encomiendas. Claro. Pero bueno, a muchos les gusta venir acá y sentir, son aromas. Y los aromas nuevos, sí, por supuesto. Los aromas que hay que comprar, sí, sí, totalmente. Y además de eso, bueno, lo que significa la vidriera de un local, estar en un espacio donde hay otros, es un centro comercial que tracciona también público nuevo. Sí, 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 la verdad que, bueno, van quedando todos los negocios re lindos. Está como una linda vecindad acá. Sí, sí, es como, sí, yo le digo la vecindad. Sí, sí. Así que bueno, nada, tratamos de hacer cosas en conjunto también. Nada, la verdad que el paseo es re lindo. Está, o sea... Está en aguje ahí. Claro, lo ve todo el mundo, no hay gente que no pase para una mar. Totalmente, totalmente, es llamativo. Sí. Quiero que hablemos un poco de tu línea, de cuál es la propuesta, de aromas, por supuesto, pero si la pudieses describir, ¿cómo es la propuesta? ¿Cuál es el aroma predominante? ¿De qué va? ¿Cuál es la esencia de Ángela, de ellas y yo? Sí, y la esencia es hecho con amor para mí y con pasión, porque realmente cada cosa que hago con mi perfumista también de la mano de él, por supuesto que es un crack, pero cada cosa que vamos creando es como, wow, nos encanta y bueno, y yo siempre digo aparte que las cosas que a mí no me gustan no las puedo vender. O sea, es algo que no puedo transmitir. Si llévate de este porque es buenísimo, si a mí no me gusta, por ahí a la otra persona no le gusta, pero si a mí no me gusta, no le puedo decir, es buenísimo. Y bueno, nada, lo que pienso es que todos los aromas para el hogar, las velas son divinas, todos los modelos y los aromas son todos ricos. Y nada, llegamos a cada rincón de tu casa y a cada rincón de tu cuerpo, porque tenemos toda la línea facial, tenemos toda la línea corporal, los perfumes personales. Y ahí vos como cosmetóloga tenés un rol importante. Y la parte de la línea facial no la fabrico yo, es lo único que yo no fabrico, porque ya no quiero estudiar más realmente, no tengo más tiempo y no tengo más ganas, pero lo hace un laboratorio de Córdoba para mí y sí, por supuesto, a cada cliente, mujer u hombre, le puedo explicar y asesorar, depende del tipo de piel, lo que necesita. Eso sí, para mí es algo que lo hice toda la vida. Así que, o qué productos de los que tengo yo pueden usar con aparatología, o sea, cómo hacerse los masajes, un montón de cosas de la línea facial, puedo explicar mucho, sí. Bien, es un servicio, un valor agregado. Exacto. Bueno, y ahí... Consultas gratis. Por supuesto, que no es poco en estos tiempos. Y más allá de eso, toda una línea de accesorios con mucha, mucha onda, que si yo no los producís vos, me parece que hay una curaduría importante ahí de tu estilo, ¿no? Sí. Todo lo que es accesorio para la cabeza y para el pelo, lo... Ah, tenemos una línea de caballos desesperados también de shampoo, crema y todo eso que es muy buena. Pero todos los accesorios para el pelo y para la cabeza, eso sí, lo compro en otro lado, pero después, por ejemplo, hay como una comunidad de amigas, porque hice algunas cosas, hace una amiga mía de acá de Dunamar, las zapatillas las hace Soledad otra amiga mía, los bolsos y carteras las hace Lorena otra amiga mía de la Barrilla, o sea, todas productoras que vamos... Es un buen emprendedor acá. Sí. Sí, tal cual. Y femenino, por lo que veo. Sí, sí, hay mucho. El único masculino es el perfumista, que lo amo, es un re amigo mío, pero después todo, o sea, mi amiga Alejandra que trabaja acá conmigo, mi amiga Rocío que trabaja en la Barrilla, Victoria mi diseñadora, o sea, todas, todas somos mujeres y mis amigas que no trabajan conmigo, pero siempre, ponerle para inaugurar esto, ¿no? Todas a pintar, todas a bancar, acomodar, laburaron todas, o sea, es por eso el nombre. Te iba a decir, ah, muy bien, muy bien. Ellas son todas mis amigas, mis hijas, todas las mujeres que laburan conmigo a la par mía por mi sueño, porque la verdad que tengo las mejores amigas que puedan existir, y bueno, ahí yo. Me encantó, me encantó. ¿Cuál otro significado cuando entendemos cuál es la historia detrás de la marca, viste? Claro. Me encanta, me encanta. Bueno, la verdad es que hay un montón de opciones más allá de eso, también mucho veo tazas, veo objetos de diseño, mucha regalería. Mucha regalería, y eso está en promo, porque bueno, primero pensé, como el local era grande, más grande que el track, en anexar algunas de estas cosas, vasos y esas cosas para la playa, y regalería, y bueno, y después, la verdad que esos productos a mí me encantan, pero comprarlos. Claro. Que le compro a mis hijas, o comprar para regalar, pero no me encanta venderlos. A mí me gustan las sinceridades, porque yo la banco, banco fuerte, sí. Y entonces, bueno, nada, vacié eso y lo puse en promo. Está todo al costo. Eso de regalería está todo al costo, y preferí a lo que a mí me gusta, exactamente, lo que me representa. Me encanta. Y bueno. Esa honestidad, codice en bolsa, Eugenio. Sí, bueno. De la recontra, celebro, no la pierdas nunca. Yo quiero que ahora me recomiendes dos productos de tu marca. Si querés, una fragancia de vela y una fragancia de perfuminas. O sea, decime dos productos estrellas, o tres, si querés. Bueno. Alguien que por primera vez, y vos decís, yo con estos tres, te vas y volvés. Las velas, por ejemplo, a mí me fascinó, en velas y home spray y difusor, para la casa me encanta sandía pepino. Bien, a mí también me gusta eso. Me encanta porque es fresca. Sí. Después, en tema dulzor, me gustan frutos rojos. Bueno, a mí me gusta todo medio frutal. Pero después hay otra que se llama Mallorca, que tiene rosas y otras cosas que es muy rica. Cedro verbena, que es muy rica. Pero bueno, los difusores de mi marca son la estrella porque duran banda. Los difusores para la casa son tremendos. Y perfuman mucho, mucho, mucho. Y después, nada, bueno, hay aromas un montón. Por ejemplo, de cremas y jabones tenemos azaí, castaña, mariacher, frutal blend, violeta de parma. Bueno, o sea, para todo. Exacto. Floral, dulce, suave. Hay para todos los gustos. Hay para venir con tiempo y hacerse el festín, ¿no? De aromas. Pasarte un ratito. Bueno, por ejemplo, con los perfumes. Después de hacer totetí porque sí. Sí, pero con los perfumes, lo que hacemos, sí, no le alcanzan los brazos a la gente para probarse. Huelen café, pero yo siempre les digo que los perfumes se los prueben y no me los compren el día que vienen a probar. Pero únicamente que se vayan al otro día. Claro. Pero si no, que no. Que se prueben. Que se los lleven puesto. Claro. Y al otro día vuelven con el que más les perduró, el que más les asentó a su piel. Y bueno, y así hacen. Hombres y mujeres siempre hacen así. Y tal cual me dicen, pero me lo quiero llevar ahora. Bueno, yo te digo lo que te conviene. Vos haces lo que quieras. Y yo, si te quedás, vení mañana. Fíjate cuál te quedó mejor en la piel. Aparte tardan a sentarte. Tardan. Las notas van cambiando según el tipo de piel. Y entonces, bueno, eso también está bueno porque aparte yo sé que al otro día vuelven. Vuelven. Sí. Bien. Eso es tener la certeza de que estás dando un buen producto. Exacto. Bueno, la verdad que me encanta. Me encanta tu historia, me encanta tu onda y me encanta tu propuesta. Así que todos más que invitados, tenemos mucha gente de la zona que tal vez está pensando en venir en los próximos días de febrero. Queda mucho por delante. Que haz vos encargada de invitar a la gente a visitar Ángela, ellas y yo. Sí, los invitamos a todos ahora acá en el Paseo del Puente. Y bueno, ya saben, los que no conocen nuestra marca, claro, vengan a conocerla porque les va a encantar. Y los que nos conocen, vengan a seguir olfateando y ahora a probarse sombreros, zapatillas, broches, todo lo que hay. Todos los objetos de tendencia. Además que te sigan en las redes porque le metés ahí toda la onda. Ah, sí. Las redes. Ángela, ellas y yo. En Instagram, Facebook lo mismo. Pero bueno, Instagram, yo. Con todo. Voy tirando toda la info. Nada, hablo como un loro. Algunos me pasaron, pero no. Pero tiro toda la info de día a día, las promos que hay. Hoy, por ejemplo, a Cuenta DNI, mañana a Santander Río. O sea, todos los días hay información en las redes. Muy bien. Encantó. Un placer, Euge. Gracias, Carla. Igualmente. Bienvenida a Charlas de Café. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, y así, entonces, otro de los comercios que nos queda por visitar aquí en Paseo del Puente. Este hermoso centro comercial que cuenta con un montón de propuestas. Así que ya saben, vengan a recorrerlo con tiempo. Es un lindo espacio para estar. Te podés tomar algo, comer algo rico en De La Hostia. Tenés a la gente de la boutique Vinoteca para llevarte un buen vinito, un aperitivo. Te podés tomar un heladito en La Chiara. Podés ahí también recorrer la propuesta de Rocío García de Coe. Bueno, la verdad es que es completa. Tiene muchas opciones ahí. Muy buena energía. Es un muy lindo lugar para venir a recorrer con tiempo. Vamos a algunos consejos comerciales y regresamos con más Charlas de Café. ¡Gracias!